Enhorabuena, enhorabuena, enhorabuena porque Microsoft, Xbox, hace historia al poner al mando de la compañía a Sarah Bond. Se lo merece todo. Como bien dice Poliwar, increíble, Sarah Bond acaba de ascender a presidenta de Xbox. Efectivamente, es la nueva presidenta de Xbox. Es la primera vez en la historia de los videojuegos que una mujer está al mando de una compañía First Party. Esto sí que es diversidad y no poner banderitas de colores y lenguaje inventados. Aprende Sony. Efectivamente, ya sabéis que hace nada de tiempo, Sony ha echado a la calle, sin explicación alguna, a su directora de producción. Sin embargo, Xbox, esta misma semana, Phil Spencer ha estado reuniéndose con CeniMax, con Activision Blizzard, con todo el mundo, con King. Y están reestructurando toda la compañía. De todo esto que sacamos en claro, ¿Phil Spencer se va? No. Phil Spencer está al cargo de todos los videojuegos de Microsoft. Todo lo que tenga que ver con videojuegos. Tan sencillo como eso. Ya, incluso por encima de la Xbox. Ahí entra King, los teléfonos móviles, por ejemplo. Todo lo que tenga que ver con videojuegos, el jefazo máximo es Phil Spencer. Pero ya concretando dentro de esa línea de videojuegos, lo que tenga que ver con Xbox, Sarah Bond es la presidenta absoluta. En la equivalencia, sería como si fuese la presidenta de Nintendo o la presidenta de Playstation. Así de sencillo. Pues es que es así de sencillo. Sarah Bond, enhorabuena, enhorabuena. Mucha gente se está preguntando, ¿pero qué méritos tiene Sarah Bond? ¿Qué es lo que ha hecho exactamente por la compañía? Esta buena mujer. Lo primero de todo, lo primero de todo, lo primero de todo, es que es un refuerzo maravilloso para la idea de la meritocracia. Esta mujer no está ahí por el simplemente hecho de ser mujer. No es discriminación positiva. No está por el simple hecho de su raza. No. No. Es por su valer. Toda la comunidad de Xbox nos alegramos muchísimo porque sabemos lo que esta mujer vale. Lo que ha estado luchando verdaderamente durante todos estos años. Y ha sido también una fiel seguidora de todo lo que es Xbox. Conociendo hasta el último huequecito recóndito de todo lo que estaba pasando con la comunidad de Xbox. Se lo merece muchísimo. Ya es perfecta la decisión de Phil Spencer de nombrar a ella como la presidenta de Xbox. Vosotros estaréis diciendo, bueno, ¿qué era vicepresidenta antes? Indudablemente era la mano derecha de Phil Spencer. Por lo igual, porque la muchacha en una presencia absolutamente impecable en todas las presentaciones de Xbox lo ha hecho maravillosamente bien. Pero además de eso, una persona sumamente brillante en las exposiciones. Y es, esto es muy importante, la principal valedora de que hoy en día forme parte Activision Blizzard de Microsoft. Porque no sé si lo sabíais. Microsoft ha comprado Activision Blizzard. Y van a salir todos sus videojuegos día uno en el Game Pass. Bien, esta mujer fue la que pudo convencer a la juez Corley prácticamente desde el principio. No la convenció Phil Spencer ni la convenció nadie de Microsoft. Fue ella, en una lucha total, la que le explicó perfectamente la situación a la juez para que lo comprendiese todo. Y la juez, desde el segundo uno, le hizo caso a ella. Que fue la que hizo el speech más impresionante de todo el juicio. Y fue la que, es que fue la que decidió el juicio. Fue la que, después de lo que ella dijo, se terminó el juicio. O sea, ya lo había ganado Microsoft. Ya no hacía falta que nadie más hablase. O sea, fue ella realmente la principal valedora de que la juez diese el sí a la compra de Activision Blizzard. Fue ella la que principalmente lo luchó. La que principalmente le explicó a la juez el porqué. Entonces, su trabajo es vital en los últimos tiempos. Es la principal valedora. Por encima de Phil Spencer, por encima de tal... La principal valedora no de la compra de Activision Blizzard, sino de que le hayan dado el sí. O sea, de lo que fue el juicio, fue la principal protagonista para ganar el juicio. Fue ella la principal protagonista dentro de Microsoft. Pero además de eso, es que ella era la jefa de Game Pass dentro de Xbox. Entonces, que nosotros estemos disfrutando en estos momentos del Death Space Remake en el Game Pass, es gracias a ella. De que hayamos disfrutado de todo un videojuegazo como el Monster Hunter Rise en el Game Pass, es gracias a ella. Todo lo bueno que está sucediendo con el Game Pass, todos los videojuegos grandes que están apareciendo en el Game Pass, todo se lo debemos a ella. Y toda la estrategia del Game Pass, y todo de que Starfield, por ejemplo, no haya salido en PlayStation, todo se lo debemos a ella. Ella es la que ha llevado el plan a rajatabla de lo que era, de lo que tenía que ser Game Pass. De todo como lo conocemos, hoy en día, ella ha sido la que lo ha llevado a buen puerto. Y todos los grandes videojuegos que están apareciendo en el Game Pass, son gracias a ella, porque ella era la jefa del Game Pass. Era la que se ocupaba de todo lo que pasaba por el Game Pass. Y su trabajo, yo creo que estamos todos de acuerdo en que ha sido excelentísimo. No se puede hacer mejor. Todos los videojuegos grandiosos que han pasado por el Game Pass, lo bien que lo ha hecho cada uno de los meses, es que han pasado auténticas joyas. Y hemos tenido absolutamente de todo lo que jugar a lo largo de todo el año en el Game Pass. O sea, lo ha hecho maravillosamente bien. En los últimos tiempos, Lies of Pea, Payday 3, la matanza de Texas, es que todo lo estaba consiguiendo. Entonces, ha hecho excelentísimamente bien su trabajo. Esto es muy importante. ¿Cómo queda el eje de flotación de los que más mandan dentro de Microsoft en los videojuegos? Pues fijaos, en la cabeza de todos tenemos al CEO Phil Spencer Microsoft Gaming. Todo lo que tenga que ver con los videojuegos de Microsoft pasa por Phil Spencer. Pero claro, antes Phil Spencer se tenía que ocupar de demasiadas cosas a la misma vez. Ya, bueno, lo tenemos ahí arriba, por si hay alguna duda, pero ya queda mucho mejor, mucho más clarificado a lo que se dedica cada cual. Por ejemplo, Matt Booty acaba también de ascender. Este señor, Matt Booty, que ya lo conocíamos también de presentaciones, va a ser el presidente de todos los contenidos y de todos los estudios de Microsoft. Ha ascendido. El ascenso de Sarabón, presidenta de Xbox. Directamente ha ascendido de la que más... de la directora del Game Pass, de todo lo que entraba en el Game Pass. Ha ascendido ya directamente a la presidenta de Xbox. Y bueno, aquí tenemos, pues bueno, diferentes cargos. Bobby Kotick sabemos que el próximo mes de abril se va. Próximo año fiscal ya lo echan definitivamente. Y aquí tenemos, pues bueno, todo lo que son líderes de Microsoft. Si os dais cuenta, por méritos propios, aquí nada de discriminación positiva, por méritos propios, hay nada más ni nada menos que seis mujeres. En puestos de total importancia en Microsoft, en Xbox. Seis mujeres y seis hombres. Yo creo que el que va a sustituir a Bobby Kotick va a ser la Lulu Cheng. La que ha estado también luchando muchísimo por el acuerdo de Activision Blizzard y Microsoft. Yo creo que Lulu Cheng va a ser la que supla a Bobby Kotick. O sea que se quedarán seguramente siete mujeres y cinco hombres. Será así. Habría que ver quiénes son los jefazos de Sony. Que ya os digo yo que todos son hombres. Eso es que no os quepa ninguna duda. Luego te ponen la banderita, luego te ponen las gilipolleces del lenguaje inclusivo. Pero a la hora de la verdad, a la hora de la verdad, aquí lo tenemos. No te vamos a colocar el puesto simplemente por el hecho de ser mujer o de pertenecer a tal raza. No, 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 no. Te lo tienes que ganar. Y esta gente sin zancadillas y sin ninguna clase de... Vosotros lo merecéis. Vosotros habéis llegado a estos puestos. Así de sencillo. Así es como se hacen las cosas. Así que chapó por Xbox, chapó por Microsoft. Lo han hecho maravillosamente bien. Y fíjate tú aquí, por ejemplo, esta publicación de Sarah Bond, inspirado para estar con estas mujeres increíbles. Y aquí tenemos, por ejemplo, a tres directoras de lo que es Microsoft hoy en día. La de en medio es la que va a ser la jefa de Activision Blizzard. La Lulucheng, que es la que ha estado luchando en redes sociales a muerte, por ejemplo, por encima de los falsos X-Boxers. A mí la verdad es que me caía bastante mal a Lulucheng esta. La verdad es que estoy metiendo la pata y debería de callarse un rato. No, gente así, como el Ojo Loco, el Doña Rogelia, el abogado el que tengo yo aquí colgado. Ese era el que decía, los dos, mucha más gente, Equipo Estudio y tanta y tanta gente, le tenían verdadero odio, le tenían verdadero asco. Sí, sí, es así. A Lulucheng. A Lulucheng. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo las cosas muy bien y porque iba a llevar a cabo la compra. Ahora, estas dos principales mujeres, Sarah Bond y Lulucheng, han sido las que han llevado a cabo a la hora de la verdad, cuando más había que pelearlo en el juicio, han sido las que han llevado a cabo que todo se haya cumplido. Y como digo, que la juez Corley le haya hecho caso y que por fin hayan podido comprar a Activision Blizzard. Ha sido principalmente gracias a ellas dos, por encima de todo. Y hay que reconocerse. Y luego preguntan, no, pero ¿cuál es el mérito de Sarah Bond? Hombre, hombre, tiene mérito. Tiene mérito. Y como digo, que el Game Pass en estos últimos años haya sido de 10, es gracias a Sarah Bond que era la encargada. Entonces, hombre, yo creo que es simplemente, además de justicia, es que es una líder nata. Bond será a cargo de la plataforma de hardware y software de Xbox para gestionar la plataforma de hoy y construir la plataforma del mañana. Estamos reuniendo los equipos que lo harán posible, explica Philip Spencer. Sarah Bond liderará este equipo como presidenta de Xbox, reuniendo dispositivos, experiencias de jugadores y creadores, ingeniería de plataforma, estrategia, planificación empresarial, datos y análisis. Estos cambios en el liderazgo de Xbox significan que habrá más mujeres que hombres en puestos de liderazgo en los videojuegos en Microsoft, una vez que Bobby Kotick, CEO de Activision, se marche a finales de 2023. Y es lo que os he dicho. Cuando se marche Bobby Kotick, entrará Luchengai. Bien. Yo creo que no está, o sea, en las mejores manos posibles. No se puede hacer mejor. Sarah Bond, si algo ha demostrado, además de saber estar, de una presencia imponente, de por supuesto saber expresarse, a ver. Bueno, no quiero decir que, sino saber expresarse, el saber estar encima de un escenario que eso en Sony, nadie, nadie lo ha hecho en los últimos, ¿cuántos? ¿Siete años? ¿Ocho años? Nadie ha sabido. Y sin embargo, Philip Spencer lo ha hecho siempre muy bien, diversos directivos de Microsoft lo han hecho maravillosamente bien, y Sarah Bond lo ha hecho maravillosamente bien. Además de que es ultra trabajadora, continuamente está trabajando. Y, 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 yo creo que si en un futuro se puede permitir la compra de SEGA, sería gracias a ella, principalmente. Principalmente, principalmente. Por supuesto, Phil Spencer, el que da luz verde, todo lo que tú quieras, pero... Quien, quien lucharía por todo, es que, la shepeating aquí, es como que, aunque esté durmiendillo, hay como pelillos de, 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 si, por... Tiene, tiene, tiene el pelillo muy, muy finito, muy finito. Bueno, pues Sarah Bond, una, una magnífica, magnífica elección. Bueno, por aquí, Sarah Bond ha estado en Microsoft desde 2017, y rápidamente se convirtió en una líder clave de Xbox. ¿Cómo se convierte en una líder? Trabajando. Que es todo lo contrario a las feministas progres. Que no dan un palo al agua en su vida. Eso es lo malo del progrerío, del woquismo y tal, que a él, dame, 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 porque soy así, porque soy asá, discriminación positiva, dame, 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 dame. Por lo que haya hecho, no. Por lo que me merezca, no. Es simplemente como soy así, dame, 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 lo que te pertenece. Lo que tanto has trabajado, dame, 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 dame. Eso es la discriminación positiva del feminismo progre. Y luego, y luego, están los verdaderos trabajadores como Sarah Bond. Esto es una verdadera trabajadora. Esta se lo ha luchado. Nadie le ha regalado nada. Por ser negra, ni por ser mujer. Se lo ha ganado todo ella. O sea, lo justo y por lo que se debe luchar es que, por el simplemente hecho de ser mujer o de ser negra, que no te cancelen, que no te digan que no. No, 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 no. No podemos poner a una mujer de presidenta, de X, o... Mereciéndoselo. Ese era el problema. Pero tú no solucionas ese problema haciendo la discriminación positiva. Aquí meritocracia. Sin ninguna clase de trampas, sin ninguna clase de zancadillas. Y una vez que quitas todas esas trampas y todas esas zancadillas, puedes salir Sarah Bond de Elegía. Y por eso, ahora mismo Microsoft está como está. Es que está imponente. O sea, es que está maravillosamente bien. Vamos a leer ahora más en concreto todo. Xbox reorganiza su liderazgo con ascensos para Sarah Bond y Matt Butty. Bond se convertirá en presidente de Xbox, mientras que Zenimax ahora reportará a Max Butty. Ya sabéis que últimamente ha recibido malas puntuaciones por parte de la prensa, los videojuegos de Xbox, porque decían que no eran lo suficientemente inclusivos. Xbox son unos farsantes, los de la prensa. Son unos malajes. Hay que ser pinchaúbas. Qué malos que son. Xbox ha realizado cambios en su equipo de liderazgo con accesos notables. Según un memorado interno enviado por el director ejecutivo de juegos de Microsoft, Phil Spencer, Bond, que ha sido vicepresidenta corporativa de Xbox, ahora se convertirá en la presidenta de Xbox. Esto significa que ella se hará cargo del funcionamiento de las plataformas de hardware y software de Xbox. Para gestionar la plataforma de hoy y construir la plataforma del mañana, estamos reuniendo a los equipos que lo harán posible, dijo Phil Spencer. Sarah Bond liderará este equipo como presidenta de Xbox, reuniendo dispositivos, experiencias de jugadores y creadores, ingeniería de plataformas, estrategia, planificación comercial, datos y análisis y desarrollo comercial. Peter también anunció que Matt Booty, director de Xbox Game Studios, será ascendido a presidente de estudio y contenido de juegos. Esto incluirá la supervisión del trabajo de Zenimax y Bethesda. Es lo mismo. Cuando Microsoft adquirió Zenimax en la empresa matriz de Bethesda en 2021, el acuerdo era que Bethesda continuaría funcionando como un negocio separado, que era lo del Pete Hines, con la capacidad de seguir publicando sus propios videojuegos. Sin embargo, a principios de este mail, el director editorial de Bethesda, Pete Hines, anunció que dejaría a la empresa, le despiden, después de casi 25 años de empleo. Ahora va a formar Bethesda plenamente parte de Microsoft. Según el memorando de Spencer, Zenimax y Bethesda, seguirán trabajando por separado, pero ahora, en última instancia, dependerán de Matt Booty, lo que significa una colaboración más estrecha en proyectos futuros. No quieren que vuelva a suceder un caso Redfall y que la prensa se te eche encima de manera absolutamente arbitraria y gratuita. O sea, quieren hacerlo todo perfecto. Quieren cerrar aquí cualquier clase de error. Según el memorando de Spencer, Zenimax y Bethesda seguirán trabajándose. Zenimax seguirá operando como una entidad de integración limitada dirigida por Jamie Leder, presidente y director ejecutivo, reportando a Matt. Matt va a ser el supervisor. Creemos que una organización ampliada de contenido de juego, una que permita a Xbox Game Studios y el estudio de desarrollo de Zenimax colaborar de manera efectiva, permitirá a esos estudios de clase mundial hacer su mejor trabajo para hacer crecer nuestra cartera de juegos que aman los jugadores. Tras el lanzamiento de Redfall, publicado por Bethesda y la recepción negativa que recibió Spencer, Spencer dijo en una entrevista que Xbox debería haber hecho más al principio del desarrollo del juego. Directamente Phil Spencer señaló a Pete Haynes, al que acaban de echar, en términos de brindar asistencia a Arkane y establecer expectativas sobre lo que da el juego propio. Lo que se necesita entregar, ¿no? Que necesitaban más información, se tenía que haber dado mucha más ayuda a Arkane. Dice, no hicimos un buen trabajo desde el principio al involucrar a Arkane y a Austin para ayudarlos a comprender realmente lo que significaba ser parte de Xbox y parte de First Party. Y utilizamos algunos de nuestros recursos internos para ayudarlos a avanzar en este viaje aún más. Rápido. Lo dejamos para que trabajasen en el juego. Son un equipo muy talentoso. Amo a ese equipo y todavía lo amo. Y apostaré totalmente a que harán otro gran juego. Pero cuando el director de Xbox Game Studios, Matt Booty, y el presidente de Cinemax, James Leder, se sientan, creo que podremos interactuar antes con nuestros diferentes estudios. Para que todo sea mucho más ágil, porque ya hay tantísimos trabajadores y ya hay tantísimos estudios de desarrollo que necesitan dejar bien, bien claro quién manda y a qué nivel manda. Y creo que hay una diferencia cuando llegamos, cuando la creatividad ya está configurada en un juego y eso no es lavarnos las manos. Bueno, Pete Haines, cada juego que enviamos desde nuestro equipo es un juego de Xbox, por lo que asumimos toda la responsabilidad por ello. Y por eso se ha ido a la calle. Y dice, ah, ya, ya no, ya no. Esto ya no es como antes. Tú ya no eres aquí el jefazo de Becedda, que puede hacer lo que a ti te dé la gana. No, 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 no. Aquí, quien lo ha sabido interpretar es el Toth Howard. ¿Toth Howard es? A ver si yo estoy ahora mismo lanzándome un triplazo. Es Toth. Toth Howard. Sí, sí, sí. Toth Howard. Así que nada, que vosotros lo paséis muy muy bien con los videojuegos. Pero felicidades, por supuesto, a Sarah Bond, felicidades por su nuevo puesto. Esto sí que es efectivamente inclusión, de verdad. Es que ni siquiera es inclusión. Esto es simplemente normalidad. No es inclusión. Inclusión ya a mí me suena como algo forzado. No, 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 no. No es inclusión. No es inclusión. Simplemente por la vida. Quien se lo merece. Quien se lo trabaja. Quien realmente tiene méritos para conseguir lo que está consiguiendo. Que es como debería de ser la vida. Quien se lo trabaja, es el que se lo gana. Y quien no se lo trabaja, que se largue. O que viva debajo de un puente. Así de sencilla debería de ser la vida. Y a la pobre gente que no pueda, que es que no pueda trabajar, a esa gente se la ayuda. A gente que realmente tenga problemas. A gente que pueda trabajar y que encima esté viviendo del cuento, anda ya y que se larguen. Anda ya y que se larguen. Y que no molesten. Y sobre todo que no roben. Que no le roben a la gente que realmente trabaja. Y Sarah Bond realmente trabaja mucho y de una manera muy efectiva. Es una gran parte de los grandes éxitos de los últimos años de Xbox Microsoft. Así es como se hacen las cosas. No como lo ha hecho Sony de una manera absolutamente asquerosa con el Spider-Man 2. Eso es... Todos sabemos que es una farsa. Es una farsa. Lo hemos visto con lo que están haciendo con Oriente Medio, con el Spider-Man 2. Y lo estamos viendo con que han echado a la calle, ahora recientemente, a la directora de producción. Porque hay ahora mismo un juego de trono ahí metido dentro de Sony. Una verdadera guerra civil en donde el Herman Hulst se lo está cargando a todos. Bueno, Sony está caputo. Y Xbox, pues ya os digo yo que va a entrar en su época más gloriosa. Yo confío plenamente en que Sarah Bond, con todo lo que sabe de videojuegos, con todo lo que sabe de la comunidad de Xbox y con todo lo que sabe de hilo trabajadora que es... A muerte. Maravillosa. Que lo paséis vosotros muy bien con los videojuegos. Un enorme abrazo. Muchísimas gracias por seguirme en mi canal secundario El Mundo de Sassel. Y muchísimas gracias también por seguir el OnlyFans de Mariale. Que lo paséis muy bien. Un enorme abrazo. Muchos besotes. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós. Que estéis muy bien. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.